Hola amigos, mi nombre es Joel Barrasa, están aquí ustedes en mi casa en San Salvador y mi tema para esta actividad que el Centro Cultural de España tan oportunamente ha iniciado que se llama 14 días por la cuarentena y con 14 artistas, yo me quedo en casa, entonces mi propósito es enseñarles cómo la mirada, he mantenido yo la mirada de niños, de un niño que se vuelca para pequeños mundos alrededor y por ejemplo esta casa prácticamente es un reflejo de la casa que fueron mis padres con todas las utilerías que ellos tenían, yo estoy bien protegido aquí de aquí no salgo pero se me está haciendo fácil estar porque tengo tengo acceso a estos microcosmos, por ejemplo aquí no me va a agarrar el virus porque yo he construido este súper muro que les voy a enseñar ahorita y que estoy viendo a través de mi caleidoscopio, este muro es inexpugnada este muro es tan alto y le hemos puesto a esos colochos, esos colochos así bien bonitos me gustan porque ese no necesita mantenimiento esos colochos y ahí no pasa ningún virus, además si el virus se le quiere pasar de listo haciéndose pasar por el vendedor de pan en la bicicleta, va a tener que vérselas con este sistema de seguridad a prueba de virus pícaros, miren severendas aldabas y más que todo una visión de rayos X para identificar al malvado rufián si se quiere meter, si lo identificamos inmediatamente venimos a esta cajilla de primeros auxilios contra virus se abre a través de lectura digital y saco el poderoso rayo blanco es spray desinfectante con que yo inmediatamente le hago un bigote al virus un bigote blanco y él se va corriendo rápido, es decir que es infalible pues volviendo a lo de la mirada pequeñita yo he intentado como hacer una miniatura de la casa de mis papás prácticamente no en el sentido arquitectónico sino más que todo tener lo que yo en aquella época tenía se acuerdan cuando uno está niño uno está encerrado entre cuatro paredes uno vive en una cuarentena, yo estuve en cuarentena a casa hasta la adolescencia cuando entré a clases entonces en mi casa siempre había la disponibilidad de cosas increíblemente de cualquier tontera pero que cobre importancia en la medida en que uno colecciona y hace cosas una de mis cajas preferidas es esta porque aquí tiene algunos objetos que para mí son imprescindibles para la sobrevivencia en un planeta en estado avanzado de locura miren este es un encendedor que alguna vez voy a tener oportunidad de contarles la historia es de la guerra del Vietnam de los soldados pero tengo otros encendedores también y lo que me encanta de todo eso es que las cajitas ponen a disponibilidad todo este mundo aquí es para alguna bebida energizante en caso para llenarla se usa este embudo este embudo es fantástico pero también tengo otros de emergencia otros encendedores este encendedor es checo y la piedra se le cambia aquí a través de ese mecanismo modernísimo lo subestimaron lo presiento y así hay un montón de cosas cadenitas o bolas de metal miren un imán este imán le encanta colgarse en las cosas le encanta ser amigos al imán se queda completamente lleno pero voy a seguir avanzando porque si no ustedes no van a tener idea general de todo lo que hay aquí en la casa eso me encanta porque también puedo curiosear las hormigas me encanta que las hormigas no se den cuenta que las estoy viendo hacer sus pecadillas voy a llevar esto conmigo porque lo tengo que recolocar en su lugar pero antes ve mi otra mitad ha estado haciendo algunas tareas por lo que digo y ha dejado aquí su usual desorden de botones miren que botones y esto wow oh este me encanta me parecen los botones de mi uniforme cuando yo iba al kinder de Crowley ahí en el centro éramos de uniforme de marinero miren que locura ah ya sé esta es la gaveta de botones locos no hay un par de estos botones cada uno es único que locura ahora que hay aquí oh los bastidores los bastidores o las agujas miren esa aguja que loca ahora que existe una tijera para cortar hilos para mí es ya extravasando las posibilidades de la imaginación y esto fui para mí esto tiene un recuerdo de mi abuelita increíble yo siempre estaba atrás de mi abuelita cuando iba a coser porque por ejemplo si veía yo un un rollito de estos que se iba a acabar ya era capirucho seguro para mí y mi abuela me lo hacía es increíble verlo hacer capiruchos los hacía súper bien lo voy a llevar a ver otras partes de la de cositas que están a disposición esa es de mi otra mitad ella de vez en cuando me deja que yo venga a vivir pero cuando me ve que abro una cajita mmm se queda cerca viendo qué es lo que ando lo que ando buscando pero me encantan estos elefantes de madera a veces me van a jugar con ellos pero si ella no me ve miren esto ah y de eso me encantan unos broches militares este broche militar para mi chumpa de jeans es fantástico imagínense les voy a enseñar como el concepto de disponibilidad de microcosmos del niño yo viví toda mi infancia metido en cositas de ese tiempo una cierta disponibilidad de material eso es de mi guitarra las suñetas pero a veces se me ocurre una idea y la escribo inmediatamente tengo que tener papel y material y mucho material no porque tenga 20 manos una en cada lapicero sino que porque me encanta escoger un lapicero es algo que siempre me ha fascinado lo voy a dar por aquí esta aquí es mi modesta librera no tiene muchos libros ni la sombra de lo que hubo en el pasado pero los viajes cobran pero me encanta por ejemplo me encanta poder refrescar la vista con ese tipo de cosas aquí hay una colección de cucharas de madera y hay unos palitos para tener cositas de boquitas y cosas y algunos tienen animalitos por ejemplo ese tiene un venadillo ese tiene creo que es una no me sé que animal es ese está bien curioso y este también algo que no reconozco pero hay cosas tan tan sin importancia porque por ejemplo si en una excursión yo veo paso por un algodón una plantación de algodón es claro que me voy a dar unos algodones eso es imposible que yo lo deje atrás esta aquí fue una frustración de niño porque yo pensaba que iba a ver más de lo que podía ver en mis ojos y no es un encierro también es una cuarentena mirar por un telescopio el universo es aburrido no pasa mucho por ahí pero esta aquí es bien paradoxal es una contradicción porque yo hago una miniatura mi casa como un todo es una réplica mal hecha digamos así de la casa de mis papás y esta es una miniatura de mi casa con la casa de mis papás entonces por aquí aquí está mi guitarra con su estucha pero también están las motos mi otra guitarra acústica con la que voy a tocar una canción dentro de poco me gusta mi librera mi réplica de librera donde tengo un diccionario español portugués pero también puedo leer cuentos por ejemplo si saco un cuento tengo aquí Rapunzel bárbaro hace tiempo que no lo leo a Rapunzel me gusta porque le crece el pelo bien rápido y a mi también me crece súper rápido pero no me lo voy a cortar mi caballo los caballos son una delicia son algo maravilloso y este caballo no es de raza por decirlo así es un caballo de tiro alemán de esos que jalan carrozas con heno esta es una caja que me gusta mucho porque son rollos de bronce y de cobre para ser repujado y hay cuero también y algunos instrumentos que ayudan en eso así que lo que me encanta es esa disponibilidad de cosas que no son la gran cosa porque devuelvo el caballo y traje mi caleidoscopio porque el lugar de él es aquí esos son imagínense a quien se le iba a ocurrir recoger estos barquitos de aquel árbol que hace barquitos yo me acuerdo que le hice un regalo para el día de la madre en el kinder a mi mamá con un barquito de esos esperé y esperé pacientemente a que ella me lo regalara de nuevo a mi pero aquí está mi colección de LPs de mis discos aquí tengo discos de todos clásicos de todos y necesitan mantenimiento y esa es una parte que de los discos me encanta y por eso una de las primeras cosas que hice cuando supe que iba a haber cuarentena fue correr a Dollar City para comprar alcohol en hielo peligiénico no para comprar lapiceros para comprar lápices por docenas porque porque me encanta la abundancia de este tipo de cosas miren los pinceles o este pincel me encanta para los discos aquí tengo en un botecito un montón de engrambadoras aquí engrambadoras no sé tengo que tener disponibilidad de cintas tapes o de pegas para papel de pegas papel tijeras y estas maravillosas que encontré en Dollar City que son un montón de cintas adhesivas de colores miren que colores más increíbles me encanta claro no podía faltar una lupa verdad otra lupa y las tijeras solo miren esta maravilla tiene dientes si el pobre coronavirus entra en esta casa se las va a ver sin pelo yo aquí trabajo una algo que me es súper interesante yo le hago las propias portadas a los discos este es un disco de Jimmy Hendrix que se llama Electric Lady y esta portada yo se la hice este rollo papel con pega lo venden en el dólar si te cuesta 1.25 el rollo entonces miren que locura me quedó a mí me encanta hacerle la propia portada de mis discos preferidos a mis discos por ejemplo The Wall que todo el mundo de Pink Floyd es blanco todo el mundo lo conoce yo lo hice en negro porque me gusta más en negro entonces imagínense que locura quedó oh que bárbar The Wall y las contracapas son las originales que eran blancas se acuerdan que la portada original es esta pues no señores aquí todo se acolora conmigo y el más reciente ha sido este Charlie García que se rompió todo de aquí ya por el tiempo entonces yo le pegué cartulina por fuera esta cartulina de otro color en este círculo un poco mal hecho y ahí le pegué unos stickers de mariposas para que disimulara y bueno quedó así me gusta mucho como quedó les voy a cantar una canción porque es una canción que tiene que ver con que puede servir tanto para para entretener adultos como para niños es una canción sobre el viento y sobre prestar atención al viento porque evoca el tiempo también bueno a ver si me sabe yo no soy cantante yo soy guitarrista pero ahora voy a cantar así que ahí vean ustedes lo que soy yo aquí voy antes voy a beber un vaso de agua ¡Adiós! Una nota universal El viento te hace sonar al caracol Me da a anunciar los tiempos que en la tierra han de pasar Hay que escucharlo Bienvenido señor viento Quien hace el canto del final El viento te hace cantar al mar Habla de ayer Los tiempos que en la tierra ya se pidió Hay que escucharlo Bienvenido señor viento El viento es como un viejo Que al caminar de los tiempos ha de recordar Si señor viento Oh señor tiempo Si señor viento Oh señor tiempo La 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 siempre me ha gustado esta canción y tiene años de compuesta la compuesta en el fondo un amigo mío que ya falleció espero que sea un homenaje para él yo los invito principalmente si hay niños sentados si son hijos sobrinos, nietos, no importa yo voy a hacerle una invitación a los niños para que convencen a sus papás y les enseñen a sus papás o a sus abuelos, a sus tíos a mirar de la manera en que ustedes de verdad miran el mundo, en las pequeñitas cosas eso sería fantástico yo les apuesto que la mayoría de los adultos ya perdieron esa mirada es increíblemente propicio y bien bonito en esos tiempos que ustedes vuelvan a recuperar esa mirada bueno, aquí cierro yo mi participación en la campaña de 14 días 14 artistas quédate en tu casa yo ya me quedé en mi casa ya les enseñé como tengo fortificada mi casa así es que les deseo lo mejor aquí tastes mejor y así es que los niños ya se encuentran arbitraje me quedé en mi casa yo lo espero espero que la gente que les enseñe en mi casa de la manera